Usted está desesperado Corazón angustiado Precisando de una respuesta De rodilla usted clama Su alma se derrama Mano se abrió la puerta En tu vida y solo lamento Usted vive en sufrimiento Y en silencio usted llora Por sus hijos usted ora Por su esposo usted busca Usted implora por victoria Hasta parece que esa lucha No va a tener fin Y te va a destruir Ma Dios te dice No llores mal No llores mal Alegra tu corazón Espere en paz Espere en paz Espere en paz Dios te toma de la mano Alegra tu corazón Espere en paz 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 Porque yo cuido de tus hijos Porque yo cuido de tus hijos Ellos no se te apartarán Sustento tu casa Ella no caerá Ella no caerá Yo soy Dios de providencia Yo voy a abrir las puertas Esa lucha Esa lucha va a pasar Porque así yo me termino Yo entro en tu causa Yo lucho en tu favor Soy tu Dios No llores mal Alegra tu corazón Espere en paz Espere en paz Espere en paz Espere en paz Dios te toma de la mano Alegra tu corazón Espere en paz 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 Tu llanto y yo pongo fin Soy tu Dios Te digo así Espere en paz 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 Dios te toma de la mano Alegra tu corazón Espere en paz Espere en paz Espere en paz Tu llanto y yo pongo fin, soy tu Dios, te digo así, esperé en paz Tu llanto y yo pongo fin, soy tu Dios, te digo así, esperé en paz ¡Gracias!